Permiso, permiso. Primero lo primero. Primero lo primero. El hueón al arco. Facundo González y Oriana Marzoli se reencontraron en Chile luego de estar algunas semanas separados. La pareja que inició su romance en el programa Ganar o Servir, llegó a Santiago para realizar una serie de presentaciones y algunas firmas de contrato. Facundo llegó al aeropuerto con rosas para su amada, quien recibió una tierna sorpresa. El argentino no dudó en decorar el departamento realizando un camino de pétalos de rosas hasta llegar a la habitación. Además, su ahora mejor amigo y compatriota Luis Mateucci lo estuvo acompañando en todo momento. Recordemos que Facundo perdió a muchos amigos como Astin Palao y Fabio Agostini por preferir a Oriana y Luis en su vida. Hola, hola gente. Bueno, me encuentro en el aeropuerto. Muchos me estuvieron criticando por cómo actué con Oriana. Muchos me apoyaron, lo cual les agradezco un montón. Pero quiero dejar claro algo. Yo realmente en ese momento no tenía una mala relación con Pamela. No actué de la mejor manera. No sabía cómo decirlo. No me dieron los huevos. Me dio lástima en ese momento decirle a los ojos, mirarle y decirle que de verdad me estaba enganchando con Oriana. Que es la verdad. No quería hacerla sentir mal, pero en esta vida tenés que decir siempre las cosas en la cara. Y la verdad, por más que duela. Con Oriana tengo una conexión que no sentí nunca con ninguna mujer y estoy enamorado y estamos bien. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Bro por YouTube.